Más adelante se separan por profesión y así del profesional estás hablando de otro rango. En este lado estás hablando en la cuestión de educación del chico. Y ahí todos deberían tener toda esta experiencia artística. ¿No? Lamentablemente en los últimos años se ha quitado, se ha amenorado todo. Antes había horarios dentro del programa, ¿no? Había cursos de arte, se tenía, y varias horas además, y se han ido quitando. Ahora en la mañana escuchaba, también tienen que quitar religión, no es un poco que soy religioso, no. Porque de alguna manera también la religión te enseña moral, valores, moral. O sea, ahí también hay cosas. No todo es malo, ni todo es bueno, ¿no? ¿Cómo lo utilizas, cómo lo te sirve, no? Ahora, al hacer tus, volvemos al ejemplo mismo, al hacer también sus antorchos, sus cometas, ¿no? Oye, faltó el grudo, préstame el grudo. Y el chico, no, 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 no. ¿Qué estás enseñando al chico? Con la luz, soledad. Soledad. Oye, el patuclita, ya me importa. Incluso me recuerdo que jalábamos maguey, no sé si conocen la planta del maguey, la hambre es ese azota de ahí, jalábamos y el cebo nos tapica. Que es un trabajazo, es un trabajazo. Pero es necesario que el chico lo haga, lo haga, ese tipo de trabajo, ¿no? Porque posteriormente, más adelante, el chico dice, sí, puedo hacer cosas, puedo hacer. Entonces, el chico comienza a usar su zapato, comienza a grabar su propia vida, ¿no? Comienza a parchar, que ahora ya no se parche, ya somos olvidados lo de parche. Antes parchado con nuestro pantalón mil veces, ¿no? Y nos enseñaron a andar a parchar, ¿no? Había para su cira medias. Ahora, ¿no? Compran, te dicen, ya está un tío, ya no sirve, ya no sirve. El poco de la noche se va a pasar a ser cira medias. Claro, claro. Si, había un montón de cosas de ese tipo, y ahora ya no lo hacen, ¿no? Entonces, toda esa parte creativa, ese poco a poco, se va perdiendo, se va mutilando, ¿no? 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 La vida moderna nos enseña a ser personas consumistas, ¿no? No. No. Y que no tenemos identidad, no tenemos nada, ¿no? Y comenzamos a llenarnos de cosas, llenarnos de cosas. Y es por eso que cuando el chico crece, ya joven, adolescente, o un poquito más adelante, tiene un tropiezo, se va al fondo. Se va al fondo porque no tiene nada. Porque si tiene esa capacidad de decir, oye, yo lustro mi zapato, arreglo mi pantalón. No, no sé, me invento algo para ponerme. El chico sale nuevamente. El chico se inventa en ese momento y dice, ah no, yo no sabía esto, lo hago, lo hago. No sé, pues mil cosas pueden pasar. Se me choca el carro, se me cae la casa. Pero está ese impulso interior que va a decir, no, lo hago de nuevo, lo construyo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hizo de niño. Pero si de niño no lo hizo, ahí está el gran problema. Se hunde, se hunde, se hunde. Y se va al fondo, y al fondo, y al fondo, y ahí termina. Entonces, por eso es que nosotros planteamos que el arte debe ser para todos. ¿No? Con arte puedes llegar, porque en el arte está todo, todo el mundo de cosas para poder relacionarnos mucho mejor, para pensar en el otro, en el prójimo, ¿no? Porque si no, la vida es unitaria, ¿no? Lo que digo nosotros, por ejemplo, no serán todos los médicos, pero la mayoría de médicos, lo digo por experiencia, ¿no? ¿Uno qué pasa? Uno se ha enfermado, como uno no sabe, para el hospital. Y buena, o buena, o la mala suerte es que a veces te tocó el médico, y dice, ¿sabes qué tiene? ¿Qué es el doctor? ¿Algo no es eso? Porque el médico lo que hace ahora, también te recomienda, por el que vende medicina, no sé cómo llaman, le dice, mira, mira, esto es ahora, esto, esto es decir, y lo más bravo, lo más bravo, ¿no te sanaste? Mira, tú necesitas, no sé, tú necesitas una operación o no sé qué, ¿sabes qué? Pero eso acá en el hospital no es mucho, ¿no? Vete a mi clínica. Vete a la clínica, pero es la clínica de él, o si no, de la vida. Y comienza a jugar con la salud. Y eso que el médico, cuando es profesional, cuando se le sigue de profesional, dice, yo, por la humanidad, juro. Como el abogado, como el profesor, juramos por la educación. Y después, en la práctica no se da, no se da muchas veces. Somos pocos los que pensamos en el prójimo. Pero cuando estamos con el arte, es al contrario. Vas a pensar en el prójimo, vas a pensar en el discípulo, en el hijo, vas a pensar en el alumno, vas a pensar en el otro. El médico pensará en su paciente. No. Igual el profesor y los demás profesores.